Honras fúnebres fueron dedicadas en la funeraria local en tributo a la doctora Yamilka Pou Elbagué, quien falleció en la República de Venezuela, víctima de un infarto cerebrovascular, mientras se encontraba cumpliendo misión internacionalista en el estado de Varinas. Desde la dirección de las misiones cubanas en el hermano país llegaron las muestras de condolencias y aquí, en su tierra natal, una sentida manifestación de homenaje y respeto de los manzanilleros hacia la destacada Galeno, a cuya familia acompañaron los principales dirigentes políticos y gubernamentales del territorio, del sector de la salud y una representación de los compañeros de labor, quienes le hicieron guardia d'honor. Yamilka se graduó como médico en la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley y laboró en el Policlínico Nº 2 Ángel Ortiz Vásquez, antes de trasladarse a cumplir encargos solidarios durante dos años y tres meses en pos del mejoramiento de la salud de la población venezolana. Sus resultados dentro del sector la hicieron acreedora del respeto y la consideración de sus compañeros, caracterizándose por su disciplina, responsabilidad y ejemplo de colaboradora consagrada a su trabajo. Quienes la conocieron dieron fe del empeño y entusiasmo que ponía cualquier tarea que se le encomendaba. Su ejemplo guarda para las nuevas generaciones de médicos y enfermeras una entrañable muestra de que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Ciro Rosabal y Daniel Velásquez, Noticias 66.